hola hola cómo están bienvenidos una vez más al canal bueno pues esta vez miren ya ya terminé casi las fundas ya nada más me falta un poquito aquí pero miren así ya es como ya nos quedó el resultado de las fundas nos quedó muy muy bonita este el caminito que le hicimos a la orilla está muy bien ya vieron que no es tan tan grande ni tan pequeño y quedó bien a la mitad bien centrado quedó quedó muy bonita este también si gustan me pueden comentar qué tal les pareció el color si le hubiéramos mejorado algo más no sé ustedes a lo que sepan me pueden este comentar si estuvo bien o no porque si se acuerdan en un vídeo anterior yo les había enseñado que ya estaban terminadas pero sin en la grequita negra pero ustedes también me pueden decir si estaba bien así con la pura flor con las florecitas o con las grecas qué tal se ve esperar éste sus comentarios y les contestaré bueno pues ya ya estamos a punto de determinar así como les dije este fue un pedido especial así así lo pidió y como les digo yo trabajo y así como me lo pidan también se los hago pero también les sugiero qué colores pueden ir o qué colores no combinan así bueno muchos comentarios hay muy bonitos que me dicen que soy muy rápida para bordar si trato de apurarme bastante no sé por qué pero siento que como ya tengo práctica de bordar ya como que la mano como que al hacer esto se ya se hizo como costumbre entonces a mí sí me gusta mucho apurarme en terminar mis costuras porque me gusta empezar otro nuevo cambiar los colores combinar por ejemplo en este en este caso que me lo pidieron así me apuré para entregárselo rápido porque tampoco me gusta quedármelos mucho tiempo yo entre más rápido mejor y más rápido me apuro pues así ya ya casi ya nada más con los últimos puntos y listo miren el último puntito y ya así rematamos como siempre y ya nada más cortamos miren pues ya miren así es como ya nos quedaron nuestras fundas miren miren ya está el par y como les vuelvo a repetir si gustan me pueden comentar si estuvo bien que le haya puesto la que le haya puesto la que le haya puesto la la grequita o estuvo bien que nada más fueran las puras florecitas bueno así es así quedaron nuestras fundas de color quedaron preciosas espero que les haya gustado si me estás viendo suscríbete al canal denme like nos estaremos viendo en otros próximos bordados y que se encuentren muy bien hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.